Talleres Culturales Juveniles. La Coordinación Joven invita a todos los interesados a inscribirse en los talleres culturales de guitarra los días martes y jueves de 15.30 a 17.30 horas y de fotografía los sábados de 10 a 12 horas. Inscripciones en calle 9 de Julio 239. Coordinación Joven. Gobierno del Pueblo de La Rioja. Estamos cambiando el presente.